I was never gonna be that, be that, you were always gonna be that, be that one Estamos en Expomín 2018 con la empresa Edemet, con don Cristian Álvarez que nos va a contar un poco de qué se trata su intervención en Expomín acá con la empresa Edemet Edemet es una empresa que se dedica a fabricar equipos de laboratorio para metalurgia y vinimos esta vez a mostrarles nuestras últimas innovaciones en nuestra celda de flotación de laboratorio Lo que ustedes estaban anunciando por las redes sociales, esta es una innovación de ingeniería, de automatización para entender, para mí que obviamente no conozco tanto el tema Lo que hemos logrado es automatizar completamente el proceso de flotación de tal forma que el operador no intervenga durante la prueba y además lograr un registro durante todo el proceso de tal forma de que exista un registro de la prueba para lograr mayor confiabilidad Esta maquinaria, ¿ustedes están emplazados en qué ciudad? Nosotros físicamente fabricamos estas máquinas en Concepción ¿Ustedes las fabrican completamente? Sí, correcto, nosotros somos una empresa chilena ya desde 1984 pero físicamente fabricamos las máquinas en Concepción O sea que hay ingenieros, ¿quiénes componen la empresa de ustedes? Somos ingenieros civiles, mecánicos, metalúrgicos, electrónicos, gran parte Cristian, me quiere decir que esa máquina está construida completamente en Chile Correcto, sí, gran parte de nuestro staff es de la Universidad de Concepción, de hecho de ahí es la génesis de esta empresa Me encantó, ¿para qué sirve, qué ayuda en el proceso productivo la máquina de esta de flotación? Bueno, tú tienes que modelar lo que ocurre en la gran minería En la gran minería el cobre se concentra mediante un proceso de flotación ese es uno de los procesos y tú necesitas equipos de laboratorio para simular eso o para probar nuevos productos en la gran minería por eso tú requieres un equipo preciso que te permita fijar variables y poder probar en pequeñas cantidades de muestras qué es lo que vas a hacer en una planta grande ¿Ya está en la página web de ustedes? Nuestra página es www.edemet.cl Ahí pueden encontrar la mayoría de nuestros productos o si no, pregunten, tenemos bastantes más Bueno, muchas gracias a la empresa Edemet muchas gracias a Cristian que se tomó el tiempo estábamos como cuatro días viniendo a hablar con él porque queríamos ver porque tanta gente visitaba tu stand y claramente era súper innovador lo que está mostrando y nos alegramos que además sea una empresa chilena la que lo esté mostrando Muchas gracias Cristian Muchas gracias a ustedes, muy amables